La labor ejemplar de Payas Hospital y el homenaje a los bomberos han sido las temáticas premiadas por los galardones que Paraula, el periódico del Arzobispado de Valencia, entrega cada año a los ninots que mejor transmiten valores humanos como la familia, el respeto, la humildad, la generosidad o la devoción. La falla Federico Mistral Murta ha recibido el premio por el ninot elaborado por el artista José Antonio Marco, que representa a todas las personas de Payas Hospital, en agradecimiento por todas esas sonrisas que sacan a los pequeños que por su enfermedad tienen que pasar mucho tiempo en el hospital. El premio infantil lo ha recibido la falla ceramista Ros José María Mortes Lerma, obra del artista Pedro Rodríguez. La escena representa a un grupo de bomberos en homenaje a su labor, tan importante en las fiestas falleras. Las dos comisiones recibieron junto al estandarte del premio unos obsequios cedidos por la tienda de detalles falleros Spice Ripalda. El periódico diocesano también otorga el premio a la Mare de Déu al ninot que mejor representa la devoción a la patrona de los valencianos. Un galardón que este año ha recaído en la comisión Almirante Cadarso Conde Altea, en esta ocasión por sus dos representaciones, mayor e infantil. El ninot grande representa a tres generaciones de falleras preparándose para ofrecer sus ramos de flores a la Mare de Déu, obra de Manuel Algarra, mientras que el infantil, elaborado por Enric Ginestar y diseño de Miguel Santa Eulalia, representa a un grupo de falleros a punto de entregar las flores a la mareta con la puerta de los apóstoles al fondo. Junto al premio la comisión ha recibido una imagen de la Virgen de los Desamparados cedida por la tienda Las Hoyas. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Canizares, entregó los premios en Palacio Arzobispal a los representantes de las comisiones falleras.